¡Hey, tú! ¡Muerito! ¡Quietecito! Él tiene licencia, pero no tiene coche. Usted tiene coche, pero no tiene licencia. Contrate a DJ como chofer y también para los quehaceres. ¿Eso qué es? ¿Será una reliquia? Una reliquia, eso es. Una reliquia usada por el padre Maximiliano Colve. ¿Padre Maximiliano qué? Pues Max vivió en tiempos difíciles, pero eran tiempos difíciles para todos, para el mundo. Este es mi lugar. Junta a mi rebaño. Fue su decisión y su amor a Dios y sus hermanos lo que me salvó la vida y las de otros. Solo pude agradecerle con la mirada. Últimamente me pregunto, ¿qué haría Max? No voy a tolerar que fracase este joven. Ve y pregúntale si sale contigo este sábado por la noche. Yo te presto el Cadillac. Creo que existen personas buenas en este mundo que son como imanes para los demás. Quédate aquí. No te desursiones. Lo siento, señor Watowski. Por favor, ¿puedo pasar? ¿Qué fue de Max? Nunca tengas odio. Solo el amor es creativo. Disculpe, por favor, Lagerführer. ¿Qué quieres? El amor conquista todo.